Bienvenidos a una nueva emisión de noticias del agroactualidad agrícola en 30 minutos. Soy Yileni González Cediel y ya estamos listos para presentarles las noticias más destacadas del sector agropecuario. Comencemos con los titulares. Noticias del Agro Dos especies de la oruga conocida como cogollero de maíz o militar tardía han sido halladas en Ghana y podrían también extenderse por Asia y el Mediterráneo, según anunció la Organización Centro de Agricultura y Biociencia Internacional. La FAO se reunirá de emergencia ante tal amenaza. Es la primera vez que se constata que ambas especies están establecidas en África Continental, dijo Matthew Cocktail, científico del CABI. Es necesario tomar medidas urgentes para evitar pérdidas devastadoras, añadió. La FAO convocó una reunión de emergencia regional entre el 14 y el 16 de febrero en Harare, Zimbabue, tras identificar la plaga en el sur de África. El Mercosur controla el 55% de los intercambios mundiales de soya. La producción de la oleaginosa en el sur es además mucho mayor a la producción de soya de Estados Unidos. La región productiva que involucra al Mercosur es una de las más grandes a nivel mundial. Los bloqueos económicos a China anunciados por el flamante presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, y su reciente retiro del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, tendrían como consecuencia un mayor acercamiento por parte del gigante asiático hacia la producción de soya del Mercosur, en caso de darse un verdadero quiebre entre ambos países. Sostuvo el economista y exministro de Hacienda, Manuel Ferreira Bruschetti. En otras noticias, la Unión Europea decidió poner en marcha una política proteccionista a su industria bananera. El máximo beneficiario sería España, que tiene el 60% de la producción total del continente. Mientras, Ecuador sentirá efectos adversos. Conozcamos los detalles. La Eurocámara aprobó un mecanismo de protección de la fruta cultivada en Europa, que permitirá que las preferencias arancelarias del banano ecuatoriano se suspendan cuando las importaciones de este producto superen un determinado umbral anual. Además, las normas refrendadas incluyen un sistema de alerta temprana que se activará cuando las importaciones de la fruta de Ecuador alcancen el 80% de ese umbral. Y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires difundió sus indicadores de coyuntura agropecuaria, que muestran buenos números para el agro en el arranque de 2017, ya que mientras los precios futuros aumentaron en el primer mes del año, los costos directos se redujeron. Veamos. Así lo asegura el primer informe de Indicadores de Coyuntura Agrícola de 2017, elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Según la entidad, al 30 de diciembre pasado, las cotizaciones del mercado a término de Buenos Aires para el mes de cosecha aumentaron para todos los cultivos. En comparación con diciembre de 2015, el repunte fue de 22,5% para soya en mayo, 16,4% para trigo en enero, 13,2% para girasol en marzo y 2,3% para maíz en abril. En el 2016, las exportaciones agroalimentarias mexicanas ascendieron a 26.368 millones de dólares, de los cuales 78.3% depende de los productos enviados a Estados Unidos. Veamos estas incidencias. Con el Tratado de Libre Comercio, informó la Presidencia, México se convirtió en el principal proveedor de alimentos en el país vecino al pasar de un 11% en 1994 a 20% en el 2016. Esto en ganancias para los productores mexicanos significa 27 mil millones de dólares. Esta semana, el presidente Enrique Peña Nieto se reúne con el Consejo Nacional Agropecuario, a quienes informará sobre las acciones que está realizando su gobierno para defender a los productores. Primera pausa en Noticias del Agro, no se aparten que enseguida volvemos con más informaciones. Al regreso, anuncian resolución administrativa sobre el control de la vaca loca en Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!